Pregunta orar en pleno sobre valoración en relación con la ley de transparencia de la situación de investigación judicial y apertura de juicio orar por delito de prevaricación de personal eventual de gabinete del Gobierno regional, formulada por don Emilio Ibar Ferrer del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en las últimas semanas hemos conocido distintas resoluciones judiciales relacionadas con el caso Púnica o con el caso Lazoía, que de momento apuntan a dos de los asesores eventuales de gabinete que ustedes tienen, según el portal de la transparencia, en el Gobierno regional. Dado su compromiso con llegar a ejecutar lo que la Asamblea Regional aprueba, ¿cómo valora en relación a la aplicación de la ley de transparencia la situación de investigación judicial y apertura de juicio orar por delito de prevaricación del personal eventual de gabinete del Gobierno regional? Gracias, señor Ibar. Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la consejera de Presidencia, señora Pagán. Gracias, señora presidenta. Señor Ibar, entiendo que la situación a la que usted hace referencia no se puede vincular a la aplicación de la ley de transparencia. Gracias. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Ibar. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el artículo 54 de la ley de transparencia, denominado imputados por delitos de corrupción, indica, como usted muy bien sabe, que en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación, nombramiento de libre designación, conozca de forma fehaciente que un juzgado tribunal competente ha adoptado un autoestableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos del 404 al 444 o 472 a 509 del Código Penal, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar, fíjese, a la ciudadanía, no al Gobierno ni a esta Asamblea. Así lo entenderá también en el caso de los cargos sujetos a nombramiento de libre designación quien tenga la potestad de relevarlo, que en este caso son ustedes. Usted nos ha dicho lo que esperábamos y yo me remito a las palabras del señor Cascales. Mañana ya es tarde. Incluso alguno de sus asesores con celebración inminente de juicio oral se ha atrevido a decir que la ley no se refiere en ningún caso al personal eventual. Permítame, vaya trola, señora consejera. Permítame alguna consideración. La ley 30.984 de Función Pública Estatal, vigente todavía hasta el 1 de enero de 2017, indica que el personal eventual ejercerá las funciones expresamente calificadas de confianza y su nombramiento y cese serán libres. Además, el texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público dice que el personal eventual, su nombramiento y cese serán libres. Además, la ley de Función Pública Regional, como usted conoce, establece que los presupuestos de la comunidad autónoma consignarán las partidas las necesarias y los consejeros podrán proceder al libre nombramiento y cese del personal eventual. Hay sentencias al respecto, señora consejera. Sentencia 5 de julio de 2003 del TSJ, donde se indica que la autoridad que lo ha nombrado al personal eventual en régimen de libre designación y revocación automática, así lo indica. Además, la doctrina sigue siendo constante en el Tribunal Supremo incluso, que considera que es un sistema de libre nombramiento del personal eventual y cese. Por otro lado, nos encontramos con la Ley 594 del Estatuto de la Actividad Política Regional, donde se indica que estará sometido al régimen de dedicación y compatibilidad de los altos cargos el personal eventual de la Administración regional. Dicho esto, señora consejera, se da la circunstancia de que entre el personal eventual de su Consejo de Gobierno, con los últimos datos publicados en el portal de la transparencia, tienen en estos momentos al menos dos asesores eventuales y otro más a la espera…, perdón, un asesor imputado y otro más a la espera de apertura de juicio oral, otro además por delitos medioambientales. El primero de sus asesores eventuales que incurren en el artículo 54 está relacionado con el caso Azoía. Notificación tiene de apertura de juicio oral por un delito de prevaricación. Le recuerdo, si no lo sabe, que es el 404, 405 y 406 del Código Penal, incluido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia. Podemos hablar de si le parece a usted más grave o menos el delito, o a nosotros. Podemos hablar incluso de si va a tener sentencia condenatoria o no, pero no hablamos de eso, hablamos de que se cumpla la Ley de Transparencia. El segundo caso que tenemos es un asesor eventual imputado e investigado por casos de corrupción en el caso Púnica. Tiene usted aquí la notificación. 436, fraude. 417, malversación de caudales públicos. 432, revelación de información reservada. Todos los artículos contemplados en el artículo 54 de la Ley de Transparencia. No va a hacer nada al Gobierno al respecto, señora consejera. De verdad me dice que no va a hacer nada al respecto. No va a relevar los de sus cargos el Gobierno. Le pedimos ejemplaridad, señora consejera. Por favor, vaya terminando. Ejemplaridad. Termino ya, señora consejera. Solo con ejemplaridad ganaremos credibilidad en la vida política, que es de lo que se trata con estas cosas. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Ibar. Para dúplica, tiene la palabra la consejera señora Pagán. Muchas gracias, presidenta. Señor Ibar, veo que conoce bien el artículo 54. Efectivamente, la Ley de Transparencia, la Ley 12-2014, fue modificada por medio de la Ley 7-2016, de 18 de mayo, e introdujo un nuevo título, el título sexto, denominado «Transparencia en el buen Gobierno». Ese nuevo título contiene seis artículos que van del 51 al 56. Y no le voy a repetir el contenido del artículo 54, porque veo que usted lo conoce bien, pero sí le voy a destacar una parte de ese artículo. En el momento en que un cargo público, electo o sujeto a nombramiento de libre designación. Hasta ahí. Salto lo anterior y reitero y llamo su atención en el hecho de que hablamos de cargo público electo o sujeto a libre designación. Dentro de ese título sexto está el artículo número 51, en el que habla concretamente de qué a qué grupo de personas son de aplicación esa Ley de Transparencia. El artículo 51 dice que será de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia y al resto de altos cargos de la Administración autonómica y de las entidades del sector público autonómico. Asimismo, será de aplicación a los cargos electos de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Asamblea Regional de Murcia en aquellos aspectos que vengan expresamente recogidos. Así pues, señor Ibar, resulta patente que tanto en un artículo, el que usted hacía referencia, artículo 54, como al artículo 51, se hace referencia a cargos públicos electos, es decir, diputados, alcaldes o concejales, o bien cargos públicos sujetos a nombramiento por libre designación o lo que es igual, miembros del Consejo de Gobierno, es decir, consejeros o directores generales o sus asimilados en los entes del sector público. En consecuencia, señor Ibar, a la pregunta de cómo valora en relación a la aplicación de la Ley de Transparencia la situación de investigación judicial y apertura de juicio oral por delito de prevaricación de personal eventual de gabinete del Gobierno regional, no cabe otra respuesta que la que he dado en mi anterior intervención. Y eso es así porque el título sexto de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no es de aplicación ni al personal eventual ni a los funcionarios cuya provisión del puesto sea libre de designación, como ocurre con los jefes de servicio. Pues la norma se refiere en todo momento a altos cargos o cargos públicos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.